hola amigos aquí estamos en el vídeo para explicar la instalación de este programa que es mi editor este programa viene de regalo junto con el paquete de tres colecciones de diseños para bordado así que es muy práctico vamos a comenzar a partir de ahora vamos a cerrar esta ventana y nos vamos a ir aquí una muestra del correo como les llega a ustedes cuando me hacen el pedido y aparecen los enlaces de descarga de las diferentes colecciones como pueden ver acá y más abajo aparece el enlace de descarga que es de el editor que es el último que aparece en el número 7 en este caso aquí nos vemos aquí está entonces vamos a pinchar sobre él y nos va a dirigir directamente a la página de descarga del programa eso es lo primero que tenemos que hacer entonces ahora nos vamos a la página de descarga y estamos nos aparece de esta manera aparece un icono que dice descargar o guardar en dropbox pinchamos en descargar y abajo nos va a aparecer el icono de descarga y esperamos que se vaya completando no es muy pesado pesa alrededor de 70 megas así que con él pueden desarrollar muchas funciones en cuanto a lo que es editar los bordados ya sea en tamaño ver colores grabar los diferentes tipos formatos así que es una herramienta que se complementa muy bien cuando usted me compran en las colecciones que están en oferta las tres colecciones por diez mil pesos este viene este regalito viene como anillo al dedo no se puede decir que es funcional para todos los sistemas operativos así es que aprovechenlo este vídeo les va a servir de mucho sobre todas las personas que no se manejan mucho en computación para poder instalar instalarlo poder utilizarlo este es un primer vídeo en el cual voy a explicar algunas cosas fundamentales como es la instalación bueno aquí ya terminó de descargar vamos a pinchar sobre él se nos va a abrir el archivo comprimido y nos va a mostrar que tenemos ahí un archivo que se llama mi editor punto ex una aplicación la vamos a descomprimir en este caso con winrar seleccionamos con tecla derecha sobre el archivo y vamos a extraer en una carpeta puede ser en el escritorio le ponemos aceptar y ahí nos está extrayendo el archivo se ha completado la operación lo cerramos y ahora nos vamos a el escritorio vamos a cerrar esto vamos al escritorio acá está y vemos que ahí ya tenemos el archivo arriba lo vamos a desplazar hacia voy a cambiar acá a organización manual y lo voy a poner acá al centro le voy a dar doble clic este es el instalador del archivo ejecutable estamos esperando que se ejecute toma un poco de tiempo porque lee todo el sistema hasta que empieza a aparecer ahora esta configuración de instalación le damos un poco de tiempo ahí nos servimos un cafecito o un tecito que le guste el tecito aquí está empezamos el install chill wizard todo este proceso de instalación está en inglés sin embargo con este vídeo se les va a ser bastante sencillo para los que no entienden el inglés se les hace complicado el idioma en este caso está extrayendo el el instalador el ms editor ahora está preparando la instalación le damos unos momentos más ahora acompañamos el cafecito con unas galletitas mientras con paciencia le damos tiempo al sistema que empieza a habilitarse y aquí tenemos el editor listo para instalar le damos en siguiente como es la misma empresa del experience aceptamos la licencia le damos en siguiente también acá en la carpeta donde se va a instalar también le damos en siguiente lo dejamos tal cual instalación completa siguiente aquí tenemos editor puede manejar los archivos ngs mls todos los archivos de bordado a la segunda opción o ningún archivo de bordado a la tercera opción por lo tanto elegimos la segunda para que nos maneje todos los archivos de bordado todos los formados estamos listos y lanzamos la instalación acá entonces ahora ya tenemos que esperar un momento más no es un proceso largo el programa no necesita ningún tipo de llave, crack, lo que sea es totalmente gratis así que aquí ya está empezando el proceso todo va a depender mucho del sistema que ustedes estén utilizando el computador si es rápido, lento, está muy viejo son los nuevos sistemas con windows 8 con sistema operativo 64 con buenos procesadores o procesadores muy antiguos eso va a determinar la velocidad de instalación del programa aquí ya estamos casi para que el programa comience a hacer la instalación ahí ya está grabando algunos archivos y ahí ya está avanzando ahí está copiando nuevos archivos cuando ya está casi terminando la instalación en la parte superior izquierda aparece el icono ya del programa ahí lo podemos ver eso quiere decir que ya estamos casi listos se queda un poco pegado ahí porque está todavía configurando seguramente algunos archivos dentro del sistema así que siempre hay que tener mucha paciencia porque hay gente que pierde la paciencia y le pone cancelar y nunca lo pueden instalar o por desconocimiento se pierden la oportunidad de tener buenos programas en el computador entonces hay que darle tiempo esto requiere un poco de tiempo entonces yo tengo mucha paciencia gracias a dios me doto de de esa capacidad de esa cualidad ahí ya terminamos finalizar y ya tenemos listo nuestro programa instalado y obviamente tenemos también las colecciones que venían en ese mismo correo guardaditas en alguna carpeta entonces ahora nos vamos a disponer a abrir el programa aquí lo estamos abriendo y vamos a ver algunos detalles antes de comenzar esto ponga mucha atención que es importante el programa generalmente viene en inglés en este caso está en español porque ya lo tenía instalado en mi sistema pero para para ponerlo en español si es que a ustedes le aparece en inglés tienen que ir a herramientas o tools les va a aparecer a ustedes si está en inglés se van a opciones o options les aparece esta ventana y abajo aparece language o selección de idioma y eligen spanish ponen acá el tipo de autodetectar pantalla no lo va a usar porque este sistema es más básico no es como el experience la versión de diseño este es un editor solamente vemos acá por ejemplo que tiene diferentes opciones vamos a darle a aceptar aceptar entonces les va a aparecer a ustedes un mensaje si es que la primera vez que lo abre que tienen que cerrar el programa y volver a abrirlo para que aplique los cambios entonces ahí nuevamente lo abrimos y ya nos aparece bueno les aparece a ustedes en español completamente ya tenemos habilitado el programa para poder utilizarlo y vamos a conversar con algunas cosas sencillas como para que se vayan familiarizando aquí vamos a ir a archivo y vamos a abrir algún diseño y le ponemos a abrir aquí nos aparece la interfaz aquí en este caso yo tengo una carpeta con diseño que tenía preparada los diseños por ejemplo los puedo mostrar en los diferentes tipos de formatos dependiendo de lo que yo tenga en la parte de más abajo en tipo habilitado aquí por ejemplo aquí yo puedo elegir los diferentes tipos de formatos de máquina o puedo elegir todos los tipos de formatos de máquina que aparece al final entonces ahí me va a mostrar todo lo que yo tengo en la carpeta incluyendo por ejemplo si son PES si son GF si son el archivo que sea ya aquí vamos a elegir algún archivo cualquiera aquí en este caso yo tengo seleccionado en Tajima ahora voy a seleccionar en otro formato seleccionado veamos ahí abajo todos los tipos de archivos de bordado aquí voy a seleccionar algún formato que es editable que es el que yo genero cuando hago los diseños en el otro sistema de diseño lo vamos a abrir acá en el editor esto es lo que ustedes pueden hacer también uno abre el archivo yo le rijo acá me hace una vista previa ahí abajo y le pongo a abrir y me lo va a mostrar en pantalla como aparece acá entonces ya tenemos un archivo abierto vemos que nos aparecen bastantes detalles en la pantalla aquí por ejemplo yo lo estoy retrocediendo y aumentando con la ruedita del scroll yo lo puedo ver al 100% acá en medida también que otras cosas puedo hacer aquí lo estoy acercando con el scroll del mouse puedo ver en modo 3D también que eso es previsualizar así en vista real como se vería bordado también me simula muy bien lo que son los hilos de bordado aquí para eliminar esa opción nuevamente voy a ir al menú y desactivo eso ahora voy a hacer un zoom con la lupa ahí en esta área ahí tengo el zoom voy a hacer un poco más cerca ahí está voy a ir a ver previsualización 3D como podemos ver me simula las puntadas el hilo de bordado en este caso incluso el hilo con la torsión aquí yo tengo un mapa de la imagen en el cual puedo manejar las visualizaciones por ejemplo si yo quiero ver todo el diseño presiono ahí si yo quiero panear el diseño o sea moverlo en la pantalla yo tengo la manita yo lo puedo ir moviendo bien lo arrastro también ahí deselecciono la opción puedo alejar el diseño bien puedo también dar zoom atrás o seleccionar la lupa para seleccionar alguna alguna zona ya o sea como ustedes pueden ver es bastante sencillo de utilizar lo que es visualización ahora por ejemplo vemos acá que tenemos otro panel que es un panel de secuencia en este panel de secuencia me muestra los bloques en orden es decir qué es lo que borda primero qué es lo que borda segundo tercero etcétera por eso es que es un panel de secuencia nos muestra cada bloque qué es lo que va a hacer y también las funciones especiales que pueda tener insert ya sea si tiene corte de hilo si tiene aguja etcétera yo puedo por ejemplo con esta opción aquí cambiar los colores o el orden de las agujas también para cuando lo lea la máquina ahí me voy al gestor de color aquí yo puedo por ejemplo seleccionar veo los colores que están en este caso activos están con un ticket al costado derecho yo por ejemplo puedo seleccionar alguna parte de eso y agregarle un color por ejemplo yo en el fondo lo voy a poner en vez de que sea blanco le voy a poner un color rojo y para las agujas se hace de la misma manera ahí arrastro el color rojo de la paleta hacia el área fondo que aparece ahí le doy ok y ahora aparece el fondo un color rojo simulándome la tela que puede ser un gorro puede ser una boleta etcétera simula también el tipo telo que esa es otra opción voy a ir al menú ver veo que por ejemplo tengo tipo de tejido cambiar tejido aquí tengo diferentes opciones de tejido dependiendo del tipo de bordado ahora en este caso no están habilitadas 100% porque como es un editor solamente esta opción también funciona de una manera mucho más precisa cuando uno está desarrollando un diseño en los sistemas más profesionales ahí detecta el tipo de tela y en base al tipo de tela cambia la cantidad de puntadas del diseño en este caso no lo va a hacer porque el diseño ya está desarrollado ya no le vamos a cambiar eso a menos que nosotros queramos cambiárselo acá manualmente por ahí nos muestra un cambio en la tela de fondo ahora como ustedes pueden ver tiene bastantes opciones aquí por ejemplo yo puedo seleccionar bloques ¿bien? puedo editar los bloques ¿bien? puedo por ejemplo en este caso invertir la selección acá o sea selección escudo y después invertí y ahora escondí todo lo que estaba de fondo y dejé solamente escudo como para yo poder trabajarlo sin que me interfiera lo otro veo una sombra atrás que yo se la elimino se esté seleccionando ahí arriba o sea se ve una sombra referencial del diseño que está oculto ahora voy a mostrar todo y ahí me muestra todos los bloques están ocultos aquí está el diseño ahí es práctico para cuando uno quiere editar áreas determinadas y que no esté interfiriendo áreas que estén que estén ahí muy visibles y uno trata de pincharla y está pinchando otras cosas veamos veamos aquí por ejemplo tenemos vamos a ver la opción de cómo guardar en diferentes tipos de formato de máquina aquí vamos a poner guardar como nos vamos a ir a alguna carpeta que puede ser esta misma y para guardar por ejemplo en algún formato de máquina específico vamos a revisar los tres más importantes el primero que vamos a ver es el formato PES ya en formato PES elegimos ahí en tipo le ponemos guardar nos va a preguntar el macro o sea el tipo de máquina yo generalmente siempre los guardo en formato genérico PES que es este que está acá que es ese le doy ok me muestra la cantidad de puntada y está listo guardado en formato PES listo para usar una máquina Braver ahora veamos cómo lo hacemos para guardarlo en otro tipo de formato aquí le ponemos archivo guardar como elegimos acá el tipo de tipo de formato en este caso nos vamos a ir a formato jefe para la Hanome le ponemos guardar elegimos el formato más básico de Hanome que es el último hanome.jefe Hanome generico ahí y le damos ok ahí está aceptar entonces ya tenemos un diseño guardado para formato Hanome no y ahora para formato DST que son las máquinas más básicas o sea que son el formato que siempre se está ocupando aquí en este caso yo ya tenía guardado en ese formato elegimos la giva normal ahí y le damos ok ok entonces ya tenemos ahí un último formato que vamos a guardar que también se ocupa bastante que es el de la Bernina aquí nos vamos al formato EXP que dice Bernina Melco ahí elegimos poner guardar y dejamos seleccionado el primero que dice Bernina XP le damos ok aceptar y listo ahí ya tenemos más o menos algunas primeras cosas que podemos hacer con el programa también podemos imprimir si lo podemos ver acá le pongo imprimir y me aparecen bastantes detalles del diseño que sea por ejemplo la puntada nombre del diseño aquí yo lo puedo imprimir en formato PDF porque tengo habilitado formato PDF pero puede tomar cualquier tipo de impresora aquí yo lo voy a guardar en formato de impresión PDF le damos unos segundos como pueden ver es un programa muy completo que les va a ayudar bastante para todo lo que es editar los diseños y también administrarlos que eso es muy importante si tienen dos máquinas pueden usar una máquina la otra máquina pueden grabar los formatos de diferentes diseños ahí ya no van a estar limitados bueno aquí tenemos el formato PDF de la impresión así les va a salir impreso también ahí aparece el nombre bordado voy a ampliarlo un poquito para ayudarnos en más detalle aparece cantidad de puntadas tamaño cantidad de hilo que les va a ocupar una imagen del diseño en tamaño real y también una secuencia de cómo va a bordar el diseño aquí lo vamos a reducir un poquito ahí está y bueno espero que esto les haya servido bastante para una primera parte de qué cosas tiene el recurso este programa así que nos vamos a volver a ver en un próximo video se los prometo tenemos un segundo video en que vamos a ver otras herramientas de todas maneras les agradezco mucho haberlo visto elijan las tres colecciones que esto viene de regalo un abrazo a todos adiós adiós